En 60 segundos Preocupados se encuentran los profesores, maestros y alumnos del Centro Básico Norma Regina Calleja del barrio San Juan de Ciguatepeque porque aún las autoridades de educación del país ni el gobierno local les han resuelto o aclarado la situación a quien pertenecen los predios donde funciona dicho instituto. Nosotros en el año 2014 o 2015 si más no me recuerdo apareció una señora con unas escrituras de una esquina del predio de la institución la cual pues nos sorprendió mucho porque pensamos que la institución contaba con toda la documentación necesaria del Ministerio de Educación podríamos decir, la cual pues nos abocamos inmediatamente al FIS a indagar o a investigar si había alguna documentación cuando hicieron la escuela pero no solo estaba lo del proyecto y no había ningún otro papel. Por tal sentido pues tuvimos que hacer las gestiones necesarias para que esta señora no siguiera insistiendo de que le correspondía a una de las esquinas de nuestra escuela en la cual pues no sabemos hasta el momento si en qué habrá parado o si seguirá con la misma papelería ella pero sí nosotros tenemos ya adelantado, hemos gestionado en Catastro de la Municipalidad para que regule toda esta situación. Por tal razón estamos solicitando ya el dominio pleno que creemos de que para el año siguiente contar ya con toda esa documentación y que va a salir de hecho a nombre del Ministerio de Educación. En 60 segundos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!